En el mes de la patria un número especial, un recuerdo para nuestros vecinos, barrio. Veo tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. De hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y me tratas mal. Y a ti mi Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero, todavía. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Dulce y Dayana Las B y D Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me hiciste creer, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida.